Sorprendidos en un principio porque no hemos sido consultados. Y más allá de las características del hecho puntual, nosotros hemos firmado un acuerdo salarial en tal sentido que estaba ya el coronavirus. O sea que tenemos que hablar, tenemos que discutir, tenemos que ver. El secretario general de la Unión de Personal Superior se mostró sorprendido por el recorte del 30% anunciado por el gobierno de Schiaretti para los empleados que más ganan. Aunque no hay precisiones todavía, esta semana mantendrán una reunión con autoridades. Más que un rechazo, anticipamos una negativa a la forma que lo han hecho conocer, ¿te das cuenta? Pero ningún socio nuestro está no colaborativo, ni no solidario, ni nada. Informalmente he hablado, pero no formalmente. Pero no tenemos respuestas inmediatas. O sea que esto no está decidido todavía. ¿Para quién y quiénes les llegan? ¿Para quiénes les llegan?